Hola a todos Se me salió el gallo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Sinai por si no me conoces Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre unos tips Para comprar regalos de navidad y no morir en el intento Invento iba a decir Como ustedes ya saben, navidad es una época navideña Obvio, ¿no? Ay, qué bruto, pocalicero Navidad sin los regalos realmente no es navidad Muchos dicen que es una época muy comercial Que no sé qué, qué tal Pero vamos a estar claros en que navidad sin regalos no es Navidad Pero el problema que tenemos todos los años en navidad Es que no sabemos qué regalar Es muy difícil y contamos con muchos regalos Que si en el trabajo, en el colegio, el amigo secreto Los intercambios familiares y entre amigos Y realmente es muy difícil saber qué vamos a regalar Así que yo te voy a dar estos tips fundamentales Para que puedas regalar con mayor facilidad Y no te estés rompiendo la cabeza muchos días por saber qué regalar El primer tip que parece muy obvio Pero que a veces no tomamos en cuenta Es que tenemos que estudiar un poquito a la persona ¿A quién le vamos a dar el regalo? Por lo menos puede ser un regalo de amigo secreto A un compañero de trabajo, un compañero de colegio Que no tratamos mucho Pero simplemente tenemos que estudiar un poquito Cuáles son sus aficiones Sus gustos Qué usa, qué no usa Qué quiere, qué no quiere Hay veces que solo podemos hacer una conversación casual Así como que Oye, está muy bonito este ¿Qué color te gusta? O sea, en general Podemos regalar un detalle Pero es el detalle correcto No es comprar un chocolate No es cualquier chocolate Es el chocolate que le gusta Por ejemplo A mí me regalan una Nutella ¿Qué hago? Se la regalo a las niñas Porque a mí no me gustan las Nutella Pero me dan una abomatina Cállate Pero me dan una abomatina Y me la como con todo el gusto No es lo mismo para mí Que me regalen una Nutella A que me regalen un pote de pirulí Y una abomatina Que si me la quieren regalar Yo acá abajo le dejo mi dirección Y a la faceta de investigación Para saber qué le gusta a esa persona Simplemente tenemos que observarla un poco Le tienes que quedar fijamente mirando así Como un ejemplo Aquí tenemos a Alejandra Alejandra hay que verla fijamente Para saber qué le podemos regalar A ver Miremos fijamente a Alejandra En definitiva Con unos 5 segundos de mirarla Lo que a ella le falta es un peine Peinaste porque está de peluca Si le vas a regalar algo a una mujer Las posibilidades son mucho más grandes Que a un hombre A una mujer le puedes comprar maquillaje Obviamente si se maquilla Accesorios 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 Aunque por lo menos a mí Ponte Yo uso muchos accesorios Pero no me vas a regalar zarcillos Porque yo no uso zarcillos Por ponerte un ejemplo No es lo que vas a regalar Si no es exactamente eso O sea no sé si me entiendas Pero por lo menos si le vas a regalar A un hombre Las posibilidades son un poquito más limitadas Siempre está el cliché De comprarle un par de medias Unos calcetines O una corbata Que por lo menos No todos los hombres usan corbata Y es como que qué fastidio Aunque si ves que tiene las medias rotas Y los interiores rotos Le puedes comprar un par Créeme que te lo va a agradecer Pero le podrías comprar en este caso Un reloj Un perfume Una máquina de afeitar De estas que afeitan los pelitos de acá No sé Si le gusta la música Comprarle una guitarra O el estilo de música que le guste Un disco Hay muchas posibilidades Fuera de lo común No te fijes solo en el regalo en sí Sino en todo lo que abarca El obsequio o el regalo No compres una bolsa Que puedas conseguir En cualquier tienda Así engrapada O con una tarjeta Súper genérica Sino que tal vez Si no tienes un súper detalle O un regalo muy muy grande Por lo menos puedes comprarle No sé qué sé yo Una camiseta bonita O unos zapatos que les guste Pero lo envuelves En un papel de regalo bonito Con un lazo chévere Y una notita Bien personalizada Con un mensajito bonito Que tengas Para decirle a la persona Esto créeme Que va a ser Mucho más significativo Para la persona Que si le compras Ese mismo regalo En cualquier bolsa Que no O sea No se ve el esfuerzo Que tuviste Para ese regalo Colócate un presupuesto De lo que puedes O hasta el tope De lo que puedes gastar En regalos Porque si no vas a terminar Gastando mucho más dinero De lo que tenías planeado Y eso no es la idea Desbancarnos Y luego Haz una lista Con los posibles regalos Que tengas Para una persona Siempre hay que tener Un plan A Plan C Plan B Hasta un plan Z Con un regalo Porque uno no sabe Si no sale bien Las cosas Y entonces uno siempre Tiene que tener Un as bajo la manga Bueno en el bolsillo Pues En la nalga Pues Bueno tú no tienes Nalga tampoco ¿En dónde te lo pongo? En la boca Y cuando ya tengas Un día específico Que vas a poder Ir a comprar Regalos de navidad Te recomiendo Que vayas cómoda Nada de zapatos Incómodos Ni nada Porque créeme Que en estas fechas Muchos sitios Se colapsan De personas Y tienes que estar cómoda Para que no Sea un martirio Ir a comprar Regalos Aparte que Tómate tu tiempo Porque si tal vez No tienes tiempo Y le dedicas No sé Media hora A buscar un regalo Te vas a estresar Porque no consigas Tal vez lo que quieras Y compres algo genérico Sé que mucha gente No va a tomar Este consejo Pero compren las cosas Con tiempo Sí Yo sé que todos Dejamos todo A última hora Pero no es nada Chévere Ir el mismo 24 de diciembre A comprar los regalos Porque todo va a estar Más caro La gente va a estar Vuelta loca Tal vez lo que tú Tenías planeado Al regalarle a esa persona No lo vas a conseguir Y va a ser un problema Vas a gastar muchísimo Más dinero Tiempo Y mucho estrés Pero si Fuiste de las personas Que dejó el regalo A último momento Y no pudiste ir A buscar el regalo O simplemente No lo encontraste Te recomiendo Te recomiendo que hagas vales Colocas Hazlo por lo menos En photoshop Algo bonito Tampoco algo así Escrito con periódico Ahí todo feo No te me esfuerces tanto Viste que te va a dar Una vaina Bueno Pones un vale Esto vale por una comida Vale por una salida Vale por un regalo O si no Las famosas gift cards Que son muy buenas Porque si estás Muy 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 indeciso Y realmente no sabes Qué le vas a regalar A las personas Porque hay personas Que son muy jodidas Para regalar Utiliza una gift card De su tienda favorita O una tienda departamental Que tenga varias opciones Para que pueda comprar Un electrodoméstico Unos zapatos Una cartera Maquillaje Zapatos Depende de cómo sea la persona O una gift card Por Amazon por ejemplo O por una tienda online Que él pueda comprar Todo lo que quiera En el momento que lo quiera Créeme que Muchos te van a agradecer Ese regalo ¡Epa! Que me agarran el rabo Así no se puede trabajar Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les gustara Dame un like Si te funcionaron Algunos de estos tips Y compártelo con tus amigos Para que puedan regalarte Algo bonito esta navidad Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!